Hoy les voy a compartir unos ejemplos en inglés. Vamos a iniciar con cook, cocinar. My mother cooks for me. Mi madre cocina para mí. Bien, tenemos nuestro segundo ejemplo. Es broom. Broom. I like using the broom. Me gusta usar la escoba. Nuestro siguiente ejemplo. Y bueno amigos, nuestro siguiente ejemplo es cookie, galleta. Eat your cookie. Cómete tu galleta. Eat your cookie. Y bueno amigos, nuestro quinto ejemplo es look. Look at that car. Look at him. Míralo. Y bueno amigos, nuestro sexto ejemplo es spoon, cucharadas. Two spoons of sugar. Dos cucharadas de azúcar. Bueno amigos, nuestro siguiente ejemplo es books. I usually read three books a week. Usualmente leo tres libros a la semana. Bueno amigos, creo que con estos ejemplos será más que suficiente. I hope you like it. Y si ha sido así, regálenme un buen like. Y pues les seguiré trayendo más videos con más palabras.